hola hola cómo están estamos haciendo un look de ojos en este vídeo ya tengo adelantada la preparación y la base de los correctores el contorno del rostro pero todavía no está sellado todo este vídeo del rostro completo lo van a ver en otro vídeo aquí mismo en este canal pero quise hacerlo separado así que para no hacerlo tan largo el otro vídeo y pues bueno voy a pasar aquí con los ojos para preparar los ojos voy a estar utilizando un corrector cremosito ahora porque utilizo un corrector cremoso o correctores para preparar mis párpados si hay primers para sombras yo en lo personal me encanta mejor el corrector por varias razones y la primera es porque me cubre las venitas que tenemos en el párpado móvil y también me deja un canvas limpio de un solo subtono en cambio los primers que son para sombras solamente es como una textura como media transparente hay algunos que son un poquito blancos pero a mí lo personal no me agrada y nunca he encontrado uno que yo diga que me encanta en primers de sombras así que yo siempre utilizo el corrector porque el corrector siempre me ha funcionado súper bien y me gusta el resultado así que pues por esa razón es que utilizo los correctores ya que varias me preguntan pero bueno voy a estar utilizando este de la marca de Too Faced en esta ocasión con esta brochita y lo que voy a hacer es ponerla en todo el párpado móvil una vez que ustedes estén poniendo el corrector hay que asegurarnos de que esté muy bien difuminado porque el momento de nosotros poner nuestras sombras puede que no hayamos difuminado bien el corrector y donde nosotros pongamos la sombra ahí se va a quedar una plasta entonces para difuminarlo es más difícil así que desde un principio ustedes difuminen su corrector ok hice unas líneas así no sé si te voy a notar súper bien pero más o menos para darme una idea del look que quiero realizar entonces lo voy a estar haciendo desde ojo en este ojo para que ustedes lo puedan ver la paleta con la que me estoy ayudando es esta paleta que son sombras en crema entonces estoy utilizando el tono negro la razón por la que estoy usando esta paleta y no un delineador en crema es porque si yo me llevo como que equivocar o no me gustó la línea es más fácil retirar este tipo de sombras en un párpado un poquito húmedo que utilizar los delineadores en gel porque aquellos son súper pigmentados suelen ser también de larga duración o contra el agua entonces es más difícil retirarlo así que primero me ayudo con una paleta de estas y después pues ya retoco con un delineador normal y la brochita con la que me estoy ayudando es esta que está súper pequeñita me encanta para hacer líneas entonces voy a tomar ese color negro y primero voy a empezar déjenme borrar esta lo del corrector primero voy a empezar por hacer la línea en el punto de lagrimal y voy a hacer una línea solamente como recta ahora voy a hacer el delineado en la parte externa y lo hago como medio curviado de esta manera que me algo así ahorita lo mejor no se nota tanto voy a hacer también una línea en la parte de abajo porque las líneas son delgaditas entonces a lo mejor no se aprecia tanto pero ahorita vamos a empezar a rellenar entonces ahora con el mismo color negro lo que voy a hacer es rellenar como que una cuarta parte de lo que es el párpado y también de la parte externa también rellenamos hacia el párpado después lo vamos a sellar con sombra pero para que nos dé un poco más de intensidad hay que sellarlo en crema y después pasamos con la sombra bueno ahora sí con una sombra negra vamos a sellar a toquecitos muy bien esa sombra en crema que pusimos entonces hay que hacerlo a toquecitos súper súper bien que quede completamente bien sellado ahora con una paleta así súper colorida voy a estar utilizando esta de moira y voy a tomar el tono azul y lo voy a poner enseguidita del color negro lo voy a estar encimando y el toquecito lo voy a ir aplicando que también quede como que medio difuminado pero haciéndolo todo toquecitos no queremos barrer tanto el color negro ahora el azul bajito voy a ponerlo enseguidita del azul que pusimos anteriormente y también a toquecitos vean que pigmentadas son estas sombras me encantan son de la marca de ay perdón son de la marca de moira son tan pigmentadas y tienen muchas paletas bien bonitas así bien coloridas voy a usar unos pigmentos los voy a poner en la parte de en medio súper bien estos pigmentos son de mi línea que chicas corta todavía yo sigo trabajando en mi página web pero es que ya espero pronto tenerla disponible para que puedan adquirir estos pigmentos que están tan lindos son súper súper finitos y son duocromáticos también que ahí va el proceso ya del look de ojos hice esta figurita en la parte externa con este delineador blanco de la marca de BB&W Cosmetics que me encanta mucho solamente para darle como que un detallito extra pero recuerden que todo es opcional y pues bueno voy a hacer una pequeña línea aquí en las pestañas inferiores con esta brochita bueno con una brocha más delgadita y con el mismo color en crema entonces voy a hacerla bien pegadita lo más que pueda a las pestañas y la voy a unir con la línea que hicimos en la parte externa con la sombra negra voy a sellarla porque recuerden que todo lo que es en crema tenemos que sellarlo para que dure más bueno ya creo que es suficiente con tanto brillo y tantas líneas así que voy a pasar con las pestañas y voy a estar utilizando estas pestañas que me envió la marca de Hollywood Lashes están súper lindas vean el empaque totalmente de Hollywood la verdad me encantó como lo original de esta marca y pues me enviaron varios estilos varios modelitos vean así es el empaque vean estas están súper súper lindas les voy a dejar el link aquí en la cajita de información por si alguna de ustedes les interesa estas se me hicieron tan bonitas porque tiene unas piedritas pueden ver que hermosas están y vean lo bonitas que se ven las pestañitas chicas me encantó mucho también los empaques como les digo muy de Hollywood las estrellas acá de los famosos y también me envió este delineador que es un pegamento para pestañas es contra el agua dice que es un pegamento fuerte libre de látex y te dura 50 aplicaciones y así es como se ve ven está también súper lindo y también con las estrellitas de Hollywood así que voy a escoger un modelito de estos para ver cuál utilizo para este maquillaje y por supuesto voy a estar utilizando su delineador en pegamento estos me gustan mucho porque son súper prácticos entonces voy a estar haciendo un delineado como quien dice no se va a notar porque pues traigo todo esto en color negro también pero más que nada quiero que se peguen las pestañas así que voy a hacer lo más pegadito que pueda a mis pestañas naturales para de ahí poner la pestaña postiza aquí la tengo y la vamos a poner y ahí está ven que bonita está está súper linda no está demasiado exagerada se ve preciosa me gusta bueno ya me puse las pestañas postizas y la verdad me gusta como se ven se sienten súper ligeritas y el nombre aquí lo tenía adentro chicas que de hecho si era el nombre que estaba acá atrás también pero bueno pero solamente les quería dejar saber y ver así es como se ve la pestañita les voy a dejar el link aquí debajito en la caja de información y pues bueno voy a pasar a terminar con el resto del rostro y ahorita regreso con ustedes para terminar y para ver el look completo y ahora sí de ojos y todo así que ahorita las veo bueno ya hasta me hice acá una coleta para que vaya con el look de ojos y la verdad me encanta como se ve el resultado espero que a ustedes también les haya gustado que les gustó esta que les pareció esta idea de ojos y pues también si les interesa ver como el paso a paso de todo el rostro les voy a dejar el link directo aquí en la cajita de información también para que vayan a verlo en esta ocasión hice las dos cosas separados para ver cómo me funciona mejor y también para no hacer los videos como que muy largos así que espero que hayan disfrutado de este tutorial de ojos y pues bueno mis hermosas si ustedes quieren ayudar a mi canal a seguir creciendo quieren seguirme apoyando las invito a que compartan este video y pues las espero también en el próximo video nos vemos bye bye mwah y